Buenas noches para todos. ¿Cómo van? Bienvenidos a este último webinar de la serie de los primeros 20. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que no habíamos tocado a lo largo de todo el análisis técnico que tuvimos y es el análisis fundamental. Entonces, como siempre, vamos a dar los 5 minutos para que lleguen las demás personas. Y empezamos, ¿vale? Mientras tanto me pueden escribir quiénes están conectando. Y por favor, si me están escuchando. Voy a verificar acá. Bien, sí, creo que todo está bien. Vale, entonces, como les venía comentando, el tema de hoy... Tobías, sí, este es el chat. Por ahí puedes escribirme. Si están oyendo bien, pueden confirmar que el audio esté bien, por favor. Listo, súper, buenísimo. Gracias, Tobías. Entonces, bueno, para los que es su primera vez, yo soy, mi nombre es Sebastián Hernández y estamos en la serie de webinars con TICMIL. Hoy culminamos la primera serie de webinars, pero empezamos nuevamente el domingo que viene. Vamos a estar dando webinars domingo, lunes, martes y miércoles. Vale para que se conecten. Un saludo a Juan Ramón, que siempre se está conectando con nosotros. Espero verte, Juan Ramón, los domingos y demás. Vamos a hacer análisis de premercado, vamos a analizar oportunidades de mercado y con unos temas incluso mejores de los que hemos visto hasta ahora, ¿vale? ¿Listo? Buenísimo, Juan Ramón, que vayas a estar. Juan Ramón, que me estaba contando ayer que en Argentina y Chile al aguacate se le dice espalta. Y sí, por ahí estuve viendo y yo pensaba que se le decía aguacate en todo el mundo y no. Creo que es más, Colombia es de los pocos lugares donde se le dice así. Pero bueno, entonces, como pueden ver en la imagen del análisis fundamental, vamos a tocar temas como los indicadores económicos. Vamos a ver qué hay los indicadores, los indicadores macroeconómicos retroactivos y los macroeconómicos adelantados. Y vamos a ver la función de los mismos a la hora de hacer trading, cómo afectan las gráficas, cómo afectan mi análisis técnico, cómo afectan mi toma de decisiones a la hora de escoger un activo y demás. Y vamos a ver cuáles son las mejores herramientas para analizarlos, que serían los calendarios económicos. Les voy a mostrar dos de los mejores que yo utilizo. Y, bueno, empecemos ahora sí entonces. Vamos a, porque es un tema un poquito, bueno, no es tan largo, pero vamos a ver. Si nos da un poquito de tiempo, miramos a ver qué pasó en la sesión con los activos, con las divisas y demás. Entonces, empecemos como siempre con el aviso legal y el riesgo. Operar con contratos por diferencia CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los económicos, jurídicos u otros involucrados. Y recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Listo. Ahora sí podemos iniciar. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver tasas o tipos de interés, producto interno bruto, inflación, empleo y desempleo. Todo esto serían los indicadores macroeconómicos retroactivos. Ya vamos a explicar esto en detalle. Y también vamos a ver los adelantados que serían encuestas de sentimiento. Ya vamos a ver el papel que juegan, incluso si nos da algo también de tiempo en esta hora. Miramos un ejemplo en Colombia de cómo se miden estos indicadores. Y algunos otros indicadores no tan relevantes como son las minutas, anuncios de personas incluyentes y el índice de producción industrial. Y la herramienta con la que los podemos analizar, con la que los podemos ver y cómo tener en cuenta esto para el momento de operar. Entonces, a continuación veremos cuáles son los principales indicadores económicos y cómo estos afectan los mercados financieros. Entonces, vamos a darle una explicación paso por paso a cada uno y decimos, bueno, si yo estoy haciendo un análisis, ¿qué debo tener en cuenta para cada indicador? Importante hay que tener en cuenta que la variación de uno de estos indicadores por sí solo no suele ser muy representativo como para cambiar la tendencia de los mercados. Esto se los he venido diciendo. Finalmente, las fuerzas que dominan el mercado son oferta y demanda, pero un fundamental no va a lograr desestabilizar el mercado. Si hay siete fundamentales alineados para el mismo activo, claro que va a pasar algo extremo. Por ejemplo, que haya una recesión en Estados Unidos indicaría que el dólar va a sufrir consecuencias alcistas o bajistas dependiendo de lo que sucede. ¿Vale? ¿Solo generar una volatilidad pasajera? Pues normalmente dicho dato se encuentra descontado. Es decir, dentro de los calendarios económicos ustedes se pueden dar cuenta que hay un tabulativo siempre. Ustedes tienen un... Bueno, ahorita que lo veamos van a ver que pueden encontrar el último dato de tres meses, el actual y la proyección que se tiene para el próximo mes o bueno, dependiendo cada cuánto sea el indicador. Las señales más fuertes se dan cuando hay varios indicadores alineados o cuando un indicador tiene un movimiento continúe en un mismo sentido al alza o a la baja a través de varios periodos. En estos casos, estos indicadores sí nos pueden dar señales claras sobre los mercados. Bien, empecemos con tasas o tipos de interés. Las tasas o tipos de interés son un indicador clave pues son una medida del costo del dinero. Una gran mayoría de los bancos centrales utilizan los tipos de interés como su principal herramienta de política monetaria. Por ejemplo, el Banco Central Europeo utiliza esta herramienta para lograr sus objetivos de inflación y crecimiento económico. Los que ya se han acostumbrado o han visto, digamos, han transado en los mercados financieros y han tenido los datos fundamentales se han podido dar cuenta que el Banco Central Europeo llevaba mucho tiempo manteniendo las tasas de interés. Es más, lleva mucho tiempo manteniéndolas alrededor de un porcentaje de 0.00. Eso lo hacen con un objetivo de crecimiento, ¿sí? Y eso afecta directa e indirectamente a la moneda que estamos hablando pues en este caso sería el euro. Es importante tener en cuenta que la subida de los tipos de interés de un país a una zona monetaria generalmente incrementa la demanda por la moneda lo cual afecta los mercados de divisas, ¿vale? Entre mayor demanda pues significa que el euro va a subir en precio en los gráficos contra el resto de sus monedas específicamente contra el dólar americano. Si las tasas de interés se bajan permiten que el crédito sea barate esto hace que las compañías tengan mayor acceso a préstamos que les permitan financiarse o acometer nuevos proyectos lo cual es bueno para la economía. En otro sentido el acceso al crédito permite incrementar el consumo lo cual puede generar inflación por la alta de hombros. ¿Bien? Entonces estos datos macroeconómicos afectan a los mercados en una manera indirecta por el simple hecho de que los datos ya se encuentran descontados es decir los bancos ya tienen unos objetivos planeados anualmente y cuando sale un dato este se publica o sea se conoce de antemano y se publica mucho después cosa que no pasa con las encuestas de sentimiento como vamos a ver más adelante. Por aspectos como estos es por lo que los bancos centrales deben ir buscando un equilibrio de los tipos de interés de acuerdo a sus objetivos planteados. Todos los países tienen un banco central ¿Sí? Que se encarga de regular la política monetaria y dependiendo de lo que suceda pues van ajustando estos tipos de intereses. En el caso de Colombia estaríamos hablando del Banco de la República. ¿Sí? En cada uno pues en Argentina y demás tendrán su banco central que no sé cómo se le llame. Esa regulación de política monetaria finalmente va a afectar los mercados de divisas y nosotros como traders técnicos debemos tener cuidado al momento de negociarlos. ¿Vale? Listo. Como bien sabemos ah bueno esto perdón acá se me fue aquí esto el título no está a su tipo de interés sino producto interno bruto que es otro indicador muy claro. Como bien sabemos el producto interno bruto es el indicador económico que mide el valor económico de los bienes y servicios de un país. La fórmula pues se calcula consumo más inversión más gasto más el total de la resta de exportaciones e importaciones. ¿Qué pasa? Miren que yo se los estoy poniendo en un orden para que ustedes entiendan más o menos la volatilidad que genera una noticia. Por ejemplo si ustedes tienen decisión de tipos de interés de la FED de la Reserva Federal de Estados Unidos van a ver que todos los motivos sin excepción todas las divisas bueno excepto los agrícolas pero divisas energéticos e índices bursátiles van a sufrir una volatilidad. Y bueno a los que hayan transado ya los que hayan operado ya sea en demo o en cuenta real se habrán dado cuenta que la decisión de tipos de interés para mí es la noticia más volátil que hay. Algunos dicen que es la publicación de de nóminas no agrícolas en Estados Unidos yo la he vivido incluso la he operado y me parece muchísimo más agresiva la decisión de tipos de interés sobre todo en algunos activos en particular que ya discutiremos más adelante. El cálculo del PIB se realiza con una periodicidad trimestral cuatro veces al año y lo que suele observar es su variación porcentual interanual. Suele tomarse como referencia que la disminución consecutiva de dos trimestres representa una situación de recesión por esto es tan importante para la divisa que estemos analizando. Por ejemplo si yo estoy hablando del peso colombiano pues los datos del PIB van a afectar a la medida en mucha medida a la moneda. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de la economía del país representada con su moneda. Si la economía del país va bien pues la moneda se fortalece pero si la economía del país no va tan bien empieza a debilitarse y nosotros podemos jugar bueno especular sobre esos datos para efectuar compras o ventas en los mercados financieros. Una situación de recesión para aquellos que no saben es aquella en la que un país tiene una disminución generalizada en su actividad económica recordemos que pues muchos países han sufrido muchas recesiones entre ellos Estados Unidos y pues eso afecta directamente a los mercados financieros. La tasa o variación del PIB suele encontrarse descontada por los mercados lo que puede llegar a impactarnos son la diferencia entre el dato esperado y el dato observado esto es muy cierto. Ustedes cuando van al calendario económico les van a decir miren el PIB que se tiene dado está eso generalmente se cumple en mayor medida o realmente se acerca el dato cuando hay una variación significativa eso sí que afecta mucho a los mercados financieros y hace pues que empiece la volatilidad en los mismos ¿vale? entonces el PIB yo lo he monitoreado muchas veces sobre todo en Alemania o sea hablando de euro en Estados Unidos en también Australia para el dólar australiano solamente cuando hay de verdad una variación significativa se puede ver un movimiento amplio en el gráfico que afecte el análisis técnico que llevamos sin embargo es un indicador al que hay que tenerle mucho mejor dicho estarlo evaluando constantemente inflación uno muy importante también la inflación es el efecto de incremento de los precios que sufren los productos bienes y servicios dentro de una economía la inflación suele medirse por medio del IPC de precios al consumidor en muchos países se mide de esta manera por sus siglas en inglés Consumer Price Index en los calendarios económicos tiende a aparecer como CPI y este índice es medido normalmente cada mes a partir de una canasta de productos bienes y servicios representativos de la economía los incrementos en inflación suelen darse principalmente por aumentos en los costos de producción y o por el incremento del consumo demanda de productos y servicios me acuerdo que a mí en la universidad hablábamos alguna vez en una clase de economía de un tema que bueno mucha gente se preguntaba por qué un banco central como por ejemplo en el caso de Colombia el Banco de la República no puede emitir billetes y billetes y billetes y pues acabar con la pobreza es decir entregarle a los pobres billetes y billetes y bueno era una pregunta que todo el mundo creía tener respuesta lógica y a la final nadie tuvo una respuesta muy lógica y bueno resulta pues que si eso pasara pues el costo de la vida se incrementaría si el Banco de la República 100 mil pesos 100 mil pesos a todos los 48 millones de colombianos pues entonces mañana unos limones ya no van a costar un dólar sino van a costar 10 dólares entonces eso es la inflación y esa es la medida del costo del dinero si alguno la sabía y le parece un dato redundante pues igual lo quería aclarar vale en el caso de la zona euro por tratarse de un conjunto de países se calcula el HCPI índice de precios al consumidor armonizado es importante tener en cuenta que cuando hay inflación los precios suben la moneda pierde poder adquisitivo pues para comprar las mismas cantidades de antes se requiere más dinero bien lo que pues suele pasar con Venezuela que hay una hiperinflación ustedes en Venezuela pueden tener un millón de bolívares y pues con eso no les alcanza para nada o sea creo que con eso ni siquiera se puede hacer un mercado entonces no importa cuánto dinero esté circulando si el costo de la vida de los bienes y servicios pues se incrementa al igual que la emisión del mismo por tanto la inflación permite conocer el poder adquisitivo de una moneda dentro de un país o jurisdicción aquí quiero hablar un poco de un gran economista que era John Maynard Keynes y él decía que proponía lo siguiente la moneda mundial hoy en día es el dólar americano es decir si yo tengo dólares me puedo mover en cualquier parte del mundo y si ustedes se han dado cuenta en los mercados financieros casi que todas todos los activos van con respecto o se negocian con el dólar americano John Maynard proponía crear una moneda mundial que no perteneciera a ningún país porque pues esto fortalece demasiado la economía y por estas razones que Estados Unidos ha tenido tanto poder adquisitivo económico a lo largo de la historia porque la moneda mundial pertenece a ellos lo que proponía este economista era crear una moneda diferente al dólar que ningún país tuviera y se regularan la institución internacional y pudieran acceder a ella los países cualquier país pero no fuera representativa de ningún país creo que es una idea espectacular porque finalmente eso termina beneficiando mucho al país del que uno está digamos bueno acá me dice Jairo me suena a Bitcoin algo así podría ser si por ejemplo el Bitcoin en algún momento dijeran miren el Bitcoin va a ser la moneda mundial bueno aunque esto es muy difícil para que los bancos dijeran algo así tendría que pasar muchísimo tiempo pero pues eso podría reemplazar al dólar muchos economistas hablaban de que podía ser el euro y que es más decían que iba a ser el euro el problema del euro es que bueno si ustedes se mueven dentro de la eurozona efectivamente pueden negociar con euros pero más allá de la eurozona el euro no se paga tan bien mientras que el dólar se paga bien en cualquier continente ustedes pueden incluso a África y se paga muy bien el dólar aun cuando el euro pues tiene un mayor poder adquisitivo que el dólar o por ejemplo la libre estar vale eso ya es digamos que basado en intereses políticos en intereses económicos y en intereses monetarios sobre todo que otros indicadores tenemos muy importantes estos sí que son bien relevantes son los el empleo y el desempleo los indicadores de empleo y desempleo en un país son grandes indicadores de su salud económica por ejemplo pues lastimosamente la tasa de desempleo en Colombia en estos momentos es muy alta entonces pues eso indica que la moneda se empieza a depreciar si ustedes se dan cuenta hoy en día un dólar americano con un dólar yo obtengo 3400 pesos para los que no viven en Colombia no tienen no tienen una idea de cuánto es esto no sé con 3400 puedo comprar tal vez un yogur no sé una caja una caja pequeña de leche bueno es muy poco la verdad y bueno hay a quienes les beneficia esto por ejemplo a los exportadores pero a los importadores que finalmente son los que cubren la salud económica del país les afecta bastante porque pues traer productos se incrementa el costo en una gran media el NFP o Non-Farm Payrolls las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos es uno de los indicadores de este tipo que más influencia tiene sobre los mercados internacionales vale aquí me dice Jairo en menos de 5 años subió casi el doble sí eso es eso es muy cierto el dólar yo recuerdo cuando estuvo en mi infancia con un dólar valía como 1400 1800 pesos y por una vez para o sea empezó 2000 2400 la gente temía que llegara a los 3000 y hoy vemos es que llegue a los 4000 entonces bueno hay a quienes les beneficia pero finalmente para la salud económica del país es mucho mejor tener un dólar bajo es decir por acá también me dice Jairo exactamente la crisis del petróleo tuvo mucho que ver en la depreciación del peso colombiano la importancia de estos indicadores está en su significado cuando el empleo de un país está en incremento quiere decir que las empresas están creciendo y que dichas personas empleadas tendrán sueldos que les permitirán consumir productos y servicios lo cual a su vez contribuye pues al crecimiento de la economía esto es algo muy lógico si hay empleo pues un país crece económicamente bien y es un país sano bien entonces son indicadores muy importantes aquí pues esta noticia sí que es muy pero muy volátil vale ya hablando un poco más entrando a los gráficos y dejando un poco al lado la economía cuando ustedes ven esta noticia se da el primer viernes de cada mes entonces el próximo viernes de la próxima semana tendremos non-fan payrolls y ustedes pueden ver en un gráfico cualquiera pueden ponernos en una divisa como el dólar contra el dólar canadiense y pueden ver la volatilidad que se genera en un marco como el de una hora o un marco como el de 15 minutos y es wow es tremenda de verdad que es increíble lo que puede pasar cuando tenemos esta noticia muchas veces se generan colas yo una vez la operé me acuerdo que me fue súper mal operé el non-fan payrolls junto con la tasa de desempleo de Canadá en el dólar canadiense yo apunté a un largo y esa vaina ni siquiera ni largo ni corto o sea subió cayó después hizo un poco de cola si a cualquiera que hubiera entrado al mercado ya sea comprado o vendido lo sacó en pérdida se los aseguró porque era de demasiada volatilidad y en esa ocasión me pasó algo y por eso es que yo no recomiendo operar esos tantas tan agresivos y es que hubo desliz de precios es decir yo puse un stop loss se me saltó y me terminó cerrando en una pérdida más grande debido a que no había liquidez pues yo les digo algo cuando aparece en este tipo de noticias todos los bancos que tienen mesas de dinero recuerden que los bancos son unos grandes participantes del mercado forex ven una noticia y dicen yo me salgo de ellos corte si yo estoy largo en algún producto en algún activo corte o sea cierre la posición y yo me salgo solo quedamos el 30% de los que componemos el mercado financiero que somos los inversores particulares y pues la liquidez es muy baja eso hace que al momento de yo cerrar una operación si es una compra no encuentro un vendedor y si es una venta posiblemente no encuentro un comprador cercano entonces lo que hace la plataforma es decir hasta que no encuentre un comprador o vendedor no le cierro su posición no sé si les ha pasado la verdad que no me gustaría repetir es un poco frustrante bien las encuestas listas entonces hasta aquí estábamos viendo indicadores macroeconómicos retroactivos estos sirven mucho para digamos analizar un activo hay gente que los toma muy en cuenta como digamos va constituyendo una base de que pasó en el periodo anterior que pasó en el semestre que pasó en el año y constituye una proyección mensual o trimestral para lo que va a ocurrir con la divisa los indicadores macroeconómicos adelantados son mucho más importantes ya que son encuestas de sentimiento de lo que está pasando y lo que podrá pasar a futuro entonces vamos a ver cuáles son las más importantes son un indicador muy importante porque refleja la percepción que las empresas y sus ejecutivos tienen sobre un sector un país o la economía en general ¿vale? principales encuestas tenemos SIU Survein en Alemania tenemos Nesklaime también en Alemania la ISM Manufacturing Index en Estados Unidos Tancan de Japón muy conocida y la eBay Purchasing Managers de Canadá ya vamos a desglosar una por una entonces la SIU que esa aparece muchísimo en los calendarios económicos es un indicador de sentimiento económico de frecuencia mensual donde se encuesta hasta 350 expertos financieros el indicador refleja la diferencia entre los expertos que tienen una visión optimista y los que tienen una visión pesimista para los próximos seis meses miren que lo hacen con una periodicidad semestral en la encuesta también se pregunta sobre las expectativas sobre Estados Unidos Reino Unido Japón y toda la eurozona lo que opinen esos expertos es muy relevante para un gráfico y les explico por qué ustedes ya han visto en mis clases en mis otros webinars que hablamos de que una descomposición fractal para una operación debe partir de un marco mensual como un marco importante en cuanto a referencia perdón por la redundancia pero en cuanto a referencia se reviere es importante que si nosotros queremos digamos añadirle algo al trading técnico si queremos ya de verdad meternos en cuanto a fundamentos pues deberíamos analizar en vez de todos los indicadores retroactivos que les di aunque bueno hay una manera también de analizarlos tampoco podemos olvidarnos pero deberíamos tener muy en cuenta estas encuestas de sentimiento ya que estas encuestas me permiten a mí saber para dónde va la economía de un país y por ende para dónde va su moneda por ejemplo si ustedes se dan cuenta el euro este año ha estado muy bajista no ha podido recuperarse desde enero del 2019 el activo empezó una caída que no tuvo recuperación yo recuerdo que en el 2018 ustedes veían estas encuestas como la SIU y los expertos veían muy pesimista el panorama incluso hubo una noticia del PMI que mostraba datos absolutamente negativos para el euro y sobre todo pues para la economía alemana recuerden que el euro fluctúa no sólo con las noticias de la eurozona pues que compone a los 29 países de la eurozona sino incluso más importante a la economía alemana pues que es el país más fuerte en estos momentos de Europa ¿vale? entonces todas las noticias que afecten a Alemania directamente van a afectar al euro y por supuesto las que afecten a la eurozona que pues son características del banco central europeo ¿vale? Judith fue la que me estaba contando Judith si estás por ahí me estabas diciendo que la nueva presidente del banco el presidente del banco central europeo era Mario Draghi y creo que recientemente me tuvo un cambio y ahora es una mujer entonces si era del banco central europeo o era otro banco Judith si estás por ahí me aclaras bien tenemos también la IFOB esta también es muy importante la diferencia es que aquí se realiza a 7000 empresas alemanas preguntándoles sobre las condiciones presentes y futuras que afectan su negocio en el índice el valor 100 es un valor neutral valores mayores a 100 reflejan buenas condiciones y menores a 100 reflejan lo contrario en el calendario económico que vamos a ver más adelante este tipo de noticias aparecen el problema es que los datos no están descontados es decir son datos aleatorios que van a vincular lo que puede pasar con la economía a futuro y por eso es que son tan importantes ¿vale? eso con respecto al euro o Alemania tenemos la ISM Manufacturing Index en Estados Unidos el ISM manufacturero está basado en una encuesta realizada a más de 300 empresas manufactureras y es realizado por el Instituto Observe Management aunque el sector manufacturero es solo una porción de la economía de los Estados Unidos las de este sector de producción tienen grandes consecuencias sobre el resto de sectores de allí su importancia este índice contempla empleo inventarios nuevos pedidos entregas a proveedores entre otros ¿vale? es muy importante porque en estos momentos la economía de Estados Unidos pues es muy fuerte ha sido muy potente y eso es un reflejo de que el dólar está en una constante subida está si ustedes comparan los pares direccionales con los no direccionales es decir euro libre australiano y neozelandés contra dólar contra dólar canadiense dólar yen y dólar franco se pueden dar cuenta que en el marco mensual el marco realmente importante pues los activos euro libre australiano y neozelandés han venido en una constante caída mientras que el dólar americano ha tenido una constante subida eso refleja pues que las encuestas de sentimiento han salido positivas y que la visión de las empresas o sea es decir de la industria de Estados Unidos es muy positiva o ha sido muy positiva en el transcurso de los años y sigue siendo positiva para el 2020 por eso es que cuando uno empieza a pensar en ventas a largo plazo en el dólar pues no sería tan buena decisión vale es muy cierto como lo nombran no sé si ustedes han visto la película The Big Short La Gran Apuesta que muestran el corto que le hicieron a los bonos de a los bonos hipotecarios en el 2008 cuando hubo la gran crisis inmobiliaria pues claro era gente eran economistas bueno incluso había un autista que era absolutamente un genio que descubrió que las hipotecas pues estaban encadenadas a una burbuja vale encontrar eso es muy complicado entonces hay gente que dice no es que yo voy a hacer lo mismo de la película y voy a empezar a vender Standard & Poor's hoy porque ellos tuvieron en cuentas 350 variables internas para hacer esto como nosotros no vamos a analizar 350 variables al día para encontrar una oportunidad lo que sí podemos hacer es ver qué está pasando en el gráfico y ver las encuestas de sentimiento con esto ya tenemos un gran digamos que un gran poder al momento de especular en un activo financiero ¿listo? bien tenemos también la Tank and Survey de Japón pues esta afectaría al índice bursátil de Token Nikkei 225 y a la moneda Yela es una encuesta realizada presas por el Banco Central de Japón y se publica trimestralmente la encuesta pregunta tanto por temas económicos como por temas del negocio de cada empresa entonces se hacen preguntas específicas en cuanto al sector empresarial y recuerden pues que el sector empresarial es una gran porción de la economía ¿sí? o sea la economía la componen el sector empresarial que pertenece directamente a las industrias el sector financiero y el sector de los consumidores que somos nosotros esas tres porciones de la economía me pueden indicar a mí cuál es la proyección de un país o de la economía de una moneda tenemos también el eBay Purchasing Managers Index el PMI en Canadá el PMI canadiense mide la variación mensual de la actividad económica por medio de una encuesta realizada a 175 ejecutivos de compras los llamados Purchasing Managers los entes de compras con la siguiente pregunta ¿fueron las compras del mes anterior más altas iguales o menores que el mes previo? un índice de 50 se considera neutral por encima es un incremento y por debajo una reducción esto es muy importante porque el eBay Purchasing el eBay Purchasing Managers muestra el total de las importaciones que ha tenido Canadá uno puede creer que la economía canadiense es perfecta y no lo es o sea no estoy diciendo que sea mala es una economía muy buena pero finalmente si ustedes ven el reflejo de estas encuestas generalmente no es negativo pero es muy neutral no es tan positivo como la gente cree lo digo porque en Colombia o se tiene la creencia de que en Canadá hay muchísimas oportunidades porque la economía es muy buena si bien si hay oportunidades la razón no es porque la economía está en constante crecimiento la razón es porque los habitantes de Canadá tienden a mudarse mucho del país y pues necesitan mano de obra extranjera pero la economía reflejada en las encuestas de sentimiento económico casi siempre tiene variaciones o muy pequeñas o neutrales lo cual afecta directamente pues a la moneda dólar contra dólar canadiense ¿vale? listo entonces ahora si que nos quedó algo de tiempo primero que todo si tienen preguntas pues me las pueden ir haciendo por favor y ahora si podemos entrar a revisar un poco los activos a ver si hay preguntas por acá a ver que ha pasado en esta sesión recuerden que hoy estamos en hoy es festivo en esta es el día de acción de gracias y pues nada los mercados estuvieron mercado bursátil cerrado mañana y cierre temprano cierre al mediodía cierran las bolsas pues las bolsas de Nueva York entonces la liquidez cae a niveles absurdos miren lo que yo les digo con las encuestas de sentimiento si ustedes miran la gráfica del euro la tendencia ha sido muy bajista en este pico que tuvo esta gran caída al activo le ha costado muchísimo recuperarse eso se debe a que las encuestas de sentimiento han obligado al activo a que mes a mes trimestre a trimestre incluso semestre perdón semestre a semestre hagan que el activo se mantenga por debajo eso no lo logran los datos macroeconómicos retroactivos como PIB como decisión de tipo de interés ya que esas fluctuaciones generan en marcos muy pequeños marcos como de una hora quince minutos por mucho cuatro horas las fluctuaciones reales y la dirección del activo se basan en las encuestas de sentimiento que acabamos de ver los indicadores adelantados ¿vale? por eso es que el euro ha estado tan bajista podemos esperar que siga estando bajista para el 2020 porque las encuestas así lo han definido si por ejemplo en enero que sale creo que en enero sale si usurvey si usurvey me dice no la economía alemana empezó en un gran crecimiento entonces pues yo podría estar diciendo ya cambia el panorama y puedo empezar a laza la crisis de Italia no deja subir al euro y hoy en día Alemania no ha tenido el crecimiento esperado ¿eso esperaría bajista? si yo veo muy bajista al euro para el otro año yo creería que se vienen grandes operaciones sobre todo porque el euro está muy lejos de alcanzar sus mínimos históricos cuando uno está alcanzando sus mínimos históricos yo me preocupo un poco porque pues los gobiernos empiezan a inyectarle dinero ¿si? o sea tampoco es que quieran que la moneda desaparezca pero pues miren que los mínimos históricos están por acá o sea estamos lejos de que eso ocurra yo creería que en este en este soporte que hay muchos pips para que el activo llegue a ese soporte habría que tener cuidado pero me encantaría varios cortos varias situaciones de venta para el 2020 rompiendo esta zona de soporte y buscando este tramo me parece que sería una gran hipótesis para el euro a largo plazo que pues ustedes ya saben cómo descomponer en diferentes marcos de tiempo para volverlo una operación intradía como puede ser en el marco de una hora ¿vale? bien si ustedes miran el transcurso de la sesión pues es una sesión absolutamente plana ni compradores ni vendedores se habrán llevado una buena tajada tal vez de pronto un poco los scalpers que pues entran en marcos muy pequeños y sacan los pips tal vez tuvieron una buena situación pero los traders intradía o los traders tipo swing para nada la tuvimos entonces más yo este activo hoy ni siquiera lo he mirado hasta ahorita que abro la plataforma lo estoy revisando y pues se pueden dar cuenta que la sesión estuvo muy plana revisemos la libra a ver qué pasó libra contra dólar americano bueno aprovecho y les doy una hipótesis para la próxima semana aunque bueno el domingo vamos a hacer premercado entonces ahí también vamos a revisar esto en full detalle la libra como yo les venía diciendo está en h4 haciendo en ciclos de mercado una etapa 3 que sería esta gran etapa 3 y ustedes saben que cuando salga esa etapa 3 o sea cuando rompa más o menos esta zona de lateralidad cuando el activo haga esto pues probablemente entre en una etapa 4 si hace esto yo creería que la libra puede continuar con su tendencia general que es muy bajista y podríamos empezar a buscar cortos en esta zona si es que sale de esta lateralidad tiene que necesariamente salir de esta lateralidad para yo plantear operaciones en la libra esta línea ¿vale? esa sería mi hipótesis para la libra sin embargo el domingo la revisamos en mayor detalle ya que vamos a hacer un premercado bien exhaustivo perdón y revisamos esta etapa 3 que está haciendo en el marco diario también que efecto puede tener pero finalmente miren como transcurrió la sesión la libra si tuvo un poco más de movimiento tuvo digamos que no tanta lateralidad tuvo algunas subidas con algunas caídas que se pudieron haber aprovechado dentro de un trading lo mismo un trading ni siquiera entraría un trading de entrar no sé una hora por mucho dos horas y estar saliéndose rápido ¿sí? el trading el trading de alta frecuencia rápido finalmente los movimientos así este fue el gap de ayer o sea fue más o menos una caída y mucha pero mucha lateralidad entonces tampoco es que haya habido muchas oportunidades para la libra miremos activos como el dólar australiano miren esto si ustedes abren el marco de una hora esto es lo que hace un día de acción de gracias lateralidad en el mercado mucha gente me preguntaba bueno y en la sesión europea ¿será que va a haber volatilidad? hay veces que sí hay veces que incluso uno puede operar en la sesión europea porque Europa no era festivo pero finalmente como la americana es la que manda la parada pues la americana es la que me dictamina las lateralidades subidas o caídas que va a tener el activo en este caso pues se mantuvo absolutamente lateral y eso preocupa mucho al momento de efectuar una operación porque como ustedes bien saben los traders ya sea técnicos o fundamentales el trader que sea evita entraciones laterales porque nadie puede ganar en esas situaciones es muy muy complicado bien vámonos al neozelandés y finalizamos los pared direccionales miren esta sesión tan o sea es que esto esto uno que hace ahí uno como trader que hace compra tendría que comprar acá vender acá y vende acá compra acá y pues eso es eso es muy pero muy complicado por eso yo les digo estas sesiones son naturales y deben ocurrir para que los activos tengan ciertos descansos en tiempo incluso yo escribí un artículo ayer y lo subí y decía yo voy a esperar a que los artículos tengan ese descanso para la próxima semana empezar a buscar operaciones mucho más efectivas ¿vale? por ejemplo en los delandés a mí me parece que en los delandés sigue estando muy bajista pero hasta que no desaparezca esa zona tan neutral y tan lateral no lo voy a tener en cuenta dentro de mi análisis si no desaparece de aquí y lo que haga mi premercado pues entonces me concentro en otros activos que me estén brindando mejores posibilidades o mejores alternativas de inversión listo finalizamos con los pares direccionales nos vamos entonces a los que dólares está como nominador como se pueden dar cuenta está muy alcista bueno este activo sí me gusta bastante les voy a explicar el por qué me gusta mucho en el marco semanal el activo viene toca línea de tendencia y tiene espacio de subida hasta su siguiente resistencia bien estos son muchos pips tocó línea de tendencia y soporte es decir esta intersección y el activo se disparó al alza si yo me paso el marco diario tengo lo que hemos visto en un webinar para los que lo mismo para los que no han visto mis webinars están en la página de youtube como TICMILOFICIAL mi nombre es Sebastián Armández estrategias y técnicas de trading ahí los consiguen esto es una formación en P una corrección en tiempo que podría empezar a subir inicialmente hasta esta resistencia y si la rompe pues tendríamos un gran espacio de subida ¿vale? el activo es muy 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 alcista y lástima que mañana sea Thanksgiving y o sea que haya cierre temprano porque en estos momentos me parece a mí que podría haber una operación alcista en el activo no me arriesgaría hacerla en Thanksgiving con cierre temprano no lo haría sobre todo cuando estamos hablando de que este es un activo que se mueve mucho más en sesión americana porque ambos activos son se mueven en sesión americana no tenemos por ejemplo euro que se mueve en europea pero ojalá se siga manteniendo estable se siga manteniendo lateral no no fluctúe mucho y el domingo en el premercado hacemos generamos una hipótesis alcista para el activo y miramos qué parámetros podemos tener en cuenta para operarlo a lanza vale vámonos también con el Yen que este sí creo que bien sí este fue el único toda la sesión toda la semana pues se mantuvo en una constante subida yo les decía en el webinar pasado que yo necesito para operar este activo una corrección en el marco diario porque la sobrecompra en marcos de H4 y H1 es bastante grande bien necesitamos que el activo en el marco diario empiece a presentar velas bajistas que se acerque a su zona de soporte y pues bien ¿por qué ha estado tan fuerte el dólar contra el Yen? tal vez porque su índice el Nikkei 225 también está muy muy fuerte y debido a la correlación el activo ha estado pues tan alcista el dólar contra el Yen japonés y por último en cuanto a divisas tenemos el franco suizo que tiene una situación muy similar necesitamos que el activo después de este rally o este movimiento extendido en velas tenemos 1, 2, 3, 4, 5 recuerden que más de 4 o 5 velas alcistas o bajistas componen un movimiento extendido 1, 2, 3, 4, 5, 6 si dentro del movimiento extendido en velas aparecen velas rojas pero no alternan su dirección se cuentan como verdes entonces 7, 8, 9, 10 10 velas verdes necesitan el activo una corrección para los que no han estado en mis webinars de corrección y tal vez no entienden necesitamos que haga esto que empiece a hacer velas rojas o velas bajistas se acerque a mi me encantaría que se acercara hasta su línea de tendencia sería lo mejor ahora eso es lo que yo quiero no lo que debería ser el activo puede que solamente baje hasta su soporte o incluso puede que baje menos eso no lo puedo predecir yo con seguridad pero si lo hace pues yo buscaría una operación de compra inicialmente hasta esta resistencia y si la rompe pues ya me iría a buscar un tramo mucho más grande y mucho más digamos en mediano plazo una operación más swing ¿listo? eso sería lo que yo esperaría eso sería lo que yo esperaría borremos esto bien eso en cuanto a las divisas entonces como se pueden dar cuenta tenemos la misma alineación de siempre en cuanto a divisas euro libra australiano y neozelandés super bajistas los otros pares muy alcistas y pues eso claramente nos está mostrando que una operación en corto en los primeros una venta en los primeros puede ser una buena opción y una compra en los segundos puede ser una buena opción teniendo siempre en cuenta los parámetros que les he mencionado sobre compras movimientos extendidos en pivots movimientos extendidos en velas etcétera etcétera miremos los metales entonces volvemos un poco el oro a ver que tal su sesión absolutamente lenta algo normal miren esto no hubo nada la sesión estuvo supremamente lateral plana nada que hacer en este activo lo mismo en el marco de cuatro horas esto está bien mi proyección si ustedes recuerdan teníamos una operación super bajista una operación super bajista en este en esta en esta corrección en precio ordenada se dio muy bien pero en estos momentos yo ya tengo que empezar a pensar nuevamente en que el activo es absolutamente alcista bien hay ciertos momentos donde yo puedo ejecutar contratendencia si es que tengo una confirmación muy clara como lo fue el oro en su momento pero en este momento yo tengo que retomar la conciencia de que el activo en el marco semanal es muy 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 alcista y que finalmente lo que hizo fue perder sobre compra o perder verticalidad en el marco diario para volver a empezar a subir ese es el error que cometen muchos de los traders incluso un trader como bueno digamos yo genero una hipótesis y le digo el oro es corto el oro se puede vender y empiezan a decir no es que el oro es bajista porque claro Sebastián solamente opera en dirección a la advergia aquí efectivamente esa operación fue en contratendencia porque el oro es muy alcista pero pues hay momentos donde uno puede moverse en activos contratendencia siempre y cuando los parámetros técnicos indiquen eso no significa que porque yo opere una vez el oro en corto entonces lo tenga que seguir operando a lo largo del mes en corto es decir vendiéndolo debería en cambio estar pensando que ya finalizó su corrección en precio y que posteriormente cuando muestre señales alcistas yo debo continuar con la tendencia alcista eso es algo que ustedes deben siempre tener muy en cuenta sobre todo en su plan de trading ustedes deben poner yo puedo operar activos en contratendencia siempre y cuando tenga tales patrones alineados entonces pueden decir miren si tengo una corrección en precio ordenada en el diario pues y tengo fluidez bajista opero en contratendencia pero siempre deben especificar que su stop loss se debe mover de manera agresiva stop loss a break even rápido o sea stop loss a entrada tomar utilidades parciales o tomar utilidades totales de manera rápida para evitar que la tendencia vuelva a su a su originalidad y lo saque en stop loss vale la plata bueno es que la la caída de la plata en el marco semanal si se ve un poquito un poquito más fuerte aunque pues bueno debido a la correlación la plata sigue siendo alcista con el oro recuerden que en el capítulo en el webinar de correlaciones veíamos que la plata y el oro tienen una correlación casi que de 1 positiva en cuanto a que tienen la misma dirección y 1 es que tienen casi que la misma fuerza o sea el 1 el 1 se mueve 100 pips el otro se mueve 98 pips al alza vale entonces hay que tener mucho eso en cuenta la plata hubo unos meses donde su correlación cambió mucho con el oro se desligó bastante pero nuevamente la recuperó por eso es que yo les decía en ese webinar que uno tiene que estar monitoreando las correlaciones de los activos de manera constante porque generalmente se pueden perder y nuevamente en el tiempo vuelven a alinearse bien sesión pues sumamente plana vamos a ver si de pronto el petróleo tampoco sesión muy muy pero muy plana el petróleo está súper alcista miren esto miren lo que les voy a mostrar acá a ver alguien que haya estado conmigo en el capítulo de colas de piso y colas de techo y quien me quiere responder que es esto insertar figura acá a ver cogemos esto por acá no me dejo ponerlo en el lugar exactico bueno toco así a ver esta figura va a darle un poquito más de zoom para ver alguien que me quiera decir que es eso con respecto a la clase de ayer si compro dólar canadien si veo otra posibilidad en dólar yen solo elijo una para no sobre apalancarme correcto o si quieres operar las dos y tu riesgo por ejemplo es del 1% entonces debes dividir el riesgo en las dos es decir en una invierte es el .5% y en la otra el otro .5% vale pero lo importante es que no arriesgues o sea si tu riesgo por operación es el 1% y vas a arriesgar el 1% en el canadiense y el 1% en el yen pues ahí es donde empieza el error listo igual lo mejor siempre es escoger una escoge si no se de las dos tu dices a ver una tiene sobrecompra la otra no pues escoges esa bien vale vamos a ver si alguien se acuerda alguien de los que está acá debe acordarse de que figura es esta la vimos en el webinar de no me acuerdo si se llamaba así pero creo que era colas de techo y piso si colas de piso y colas de techo bien esto es una cola de piso y que me muestra una cola de piso alguien se acuerda alguien me puede decir creo que con si estás por ahí Juan Ramón tú me nombraste a Niall Fueller y cuando hablaba de la spin bar entonces tú te debes acordar para que sirve una cola de piso no importa el marco aquí estamos en semanal pero pues no importa finalmente igual esto fue de la semana pasada porque esta semana esta es la vela pero esta semana debido a que no tiene tanta tanta liquidez pues está tan tan plana a ver nadie bueno nadie respondió ah bueno por acá me dijo Jairo Hammer sí Bela Martillo también se le conoce como Bela Martillo bien entonces para los que no estuvieron en ese en ese webinar una cola de piso lo que me muestra es que el activo tiene un gran potencial alcista debido a que la cola de piso se genera por un factor muy importante volatilidad antes de ser cola de piso esto fue una vela de rango amplio roja es decir bajista que tenía toda la intención de caer los compradores la absorben generan esa cola debido a que pues tenemos la posibilidad de operar con velas japonesas y tenemos un patrón muy 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 alcista si ustedes se dan cuenta el activo está enfrentando una resistencia potente pero si la rompe podríamos tener una subida como este gap de acá que bueno esto fue los bulls defendieron defendieron bien correcto entonces aquí podríamos tener una gran subida si rompe esta zona hasta la siguiente zona hay un poquito de sobrecompra en H4 pues se puede perder en esta sesión de hoy a mañana pero si el petróleo rompe esta resistencia yo lo vería muy alcista hasta su siguiente resistencia que es la zona de los 60 dólares con 32 centavos vale esa sería mi hipótesis para el petróleo obviamente esta semana no lo operaría no esta semana no va a operar nada la otra dependiendo si pierde si pierde un poco de sobrecompra porque ya está muy alejado de su promedio móvil simple de 200 observaciones y eso pues ya me empieza a generar sobrecompra los índices americanos nada eso no lo es para nadie muchos me dicen bueno y por qué no los opera si sigue tan al alza porque yo en mi plan de trading definí que no los opero cuando tengo movimientos extendidos en velas esto ya es un mega movimiento extendido en velas que en cualquier momento empieza a retroceder yo no quiero entrar cuando empiece a retroceder yo quiero entrar cuando vuelva su dirección alcista cuando sería la oportunidad para que yo entre esto si se va a tardar mucho tiempo yo necesito que el activo venga caiga hasta acá hasta ojalá toque esa zona de soporte que en el pasado fue resistencia acá y posteriormente si se vaya al alza pero eso puede durar una semana cayendo como puede durar no sé unas 8 semanas cayendo eso es completamente impredecible entonces hay que esperarlo de eso se trata también el trading de tener paciencia finalmente los mejores operadores son aquellos que tienen paciencia si Jairo me pregunta Jairo que si hago backtesting de nuevas estrategias por supuesto por ejemplo ahorita estamos probando una con con mi socia Judith que es a ver hagámosla acá una vez entonces control M o standard and push start standard and push ay ahora se me perdió el de acá o S500 metemos un marco más de tiempo que sería en este caso el de 15 minutos permítanme yo pongo esto acá en velas normales 15 minutos y hacemos la descomposición igual pero bajándonos a 15 minutos con una regla para la estrategia bien la regla es tener el patrón en el marco al menos de 4 horas y 15 minutos eso se llama anticipación rápida y estamos haciendo un backtesting con el fin de probar si la estrategia puede funcionar en el mediano o incluso en largo plazo hasta el momento en el corto plazo ha funcionado y pues estamos observando a ver si funciona en el mediano plazo para eso necesitamos al menos 6 meses vamos 2 meses apenas entonces necesitamos un poco más de tiempo para evaluar que la estrategia sirva en el mediano o incluso en el largo plazo bien es muy interesante porque cuando los mercados están laterales o están un poco volátiles operar en una hora puede ser traumático porque yo digo no la operación no se desarrolla entonces 15 minutos es como ese marco que no es ni scalping ni intradía es como el cruce de los vale por acá me pregunta ¿lo realizas con velas de mercado o con data del pasado? ah ya 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 te entiendo bueno UDIP tiene esta aplicación que se llama Forex Tester no sé si ustedes la conozcan es muy buena donde uno puede por ejemplo poner los activos digamos estamos a estamos ahorita estamos a noviembre de 2019 yo puedo poner no sé diciembre de 2014 y empiezo puedo hacer operaciones con la data de ese entonces con la información de aquel entonces y puedo probar mis estrategias te recomiendo mucho se llama Forex Tester Jairo vamos a ver si lo pongo por acá y te lo pongo Forex Tester y te lo pongo acá en una ventana mira Forex Tester Trading Simulator for Backtesting es muy pero muy bueno creo que vale como 200 dólares ya la licencia con eso ya tú lo puedes instalar no sé si es en un computador y una tablet pero es súper buena porque te da la data en tiempo real o sea puedes irte al 2008 puedes irte al 2015 puedes poner los marcos en múltiples marcos de tiempo puedes ejecutar operaciones y ahí empieza a correr entonces tú te das cuenta si tu estrategia sirvió o no nosotros la empezamos a probar en Forex Testing la estrategia a los 15 minutos fue nuestro primer como parámetro y ya cuando nos sirvió pues nada a operarla en el mercado en vivo y con base en eso pues mirar a ver si si servía o si no servía entonces Forex Tester muy muy bueno se los recomiendo para que puedan pues analizar estrategias cualquier estrategia que tengan la pueden analizar ahí sin temor alguno no tienen que hacerla como lo hacen muchos traders en demo que empiezan a comprar en demo y dicen no esto no se desarrolla bien bueno lo mismo para Dow y Nasdaq entonces no creo que sea necesario mirarlos porque solo con el Standard & Poor's ya uno tiene una idea general el DAX 30 por más de que está tan alcista miremos que tiene una resistencia esto puede ser un indicador clave de que los índices americanos van a empezar a caer si ustedes recuerdan en el último webinar decíamos que en Europa la sesión europea me puede mostrar una digamos una particularidad en la sesión americana y es que si esto está tan alcista y está tocando una resistencia puede que esto empiece a caer y si los europeos caen debido al índice de correlación los americanos también podrían hacerlo esta resistencia es una resistencia de precio máximo es decir de máximos históricos en cualquier momento esa resistencia puede obligar al activo a retroceder en precio lo cual sería excelente para nosotros porque si lo hace podríamos estar buscando una operación de compra pero miren que va a tardar mucho pero este DAX a mí me está marcando una pauta general para los índices americanos y es que pronto van a empezar a corregir ¿vale? DAX 30 miremos el de Francia el de París el CAC 40 este por el contrario ya rompió esa resistencia se la llevó completamente pero bueno yo le estoy creyendo al 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 DAX eso también podría mostrar que este puede empezar a corregir miremos el Eurostox lo mismo el Eurostox miren que todavía está en esa zona de resistencia ya la rompió pero acuérdense que esto puede ser un breakout failure o una ruptura fallida sobre todo cuando el DAX que es el que más manda la parada en cuanto a índices bursátiles se refiere el índice de la bolsa de Frankfurt pues podríamos esperar un retroceso ordenado en precio que me permitiría nuevamente para el otro año yo ya creo que estos índices este año ya no se pueden operar más pero el otro año formular buenas hipótesis para los índices europeos y americanos el de Londres pues bueno este debido al Brexit no ha estado tan correlacionado con los demás aunque sigue muy alcista pero pues bueno este finalmente no está en máximos no tiene tanta sobrecompra entonces puede presentar buenas oportunidades y rescatando un poco el tema al que íbamos la sesión gracias al día de acción de gracias se mantuvo muy muy estable lo cual ayuda porque la verticalidad del activo pues ya impedía operarlo ¿vale? entonces por eso es tan importante tener en cuenta pues los días festivos en Estados Unidos finalmente el IBEX 35 lo mismo también muy plano es un activo que yo ustedes se los he dicho lo veo muy 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 alcista cualquier patrón la próxima semana alcista bueno el domingo le hacemos un buen premercado y cualquier patrón me parece que esto es para comprarlo o pues una opinión es una recomendación de inversión es una opinión mía como trader creo yo que el IBEX 35 el índice de la bolsa de España que reúne cuatro de las bolsas más grandes de España pues es muy 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 alcista y una moneda que por ahí me pidieron que analizara que era el canadiense yen la veía súper alcista y efectivamente se dio la operación después del patrón de doble cola de piso en zona de soporte ya saben que en un soporte pues si tengo varios patrones alineados es una razón para comprar siempre y cuando la dirección del activo en múltiples marcos de tiempo es decir marco mensual semanal y diario sea alcista y pues así sucedió y bueno me despido agradeciéndoles a todos los que hicieron parte de esta primera sesión de webinars como les digo es una despedida corta porque ya el domingo volvemos con otra serie ya con premercados con con mucha más información con análisis fundamental de divisas vamos a a entrar a desglosar por ejemplo el yen el canadiense que puede afectar que no puede afectar como lo puede operar ya un poco mucho más directos entonces es una despedida corta acá acabamos la primera serie de 20 webinars de estrategias y técnicas estén muy pendientes recuerden domingos lunes martes y miércoles por lo que queda pues por diciembre más o menos hasta empezamos este domingo y vamos que este domingo es primero vamos hasta el 20 de diciembre y enero igual febrero igual ya creo que en marzo cambia son cuatro meses que vamos a estar a esa misma hora también vamos a hacer en conjunto este go to webinar con un facebook live de TICMIL entonces voy a estar tanto con ustedes los que participan en go to webinar como con aquellos que ingresen a a que a facebook live vale no he visto el link para inscripción pucha esperen yo hoy hablo con mañana en la mañana hablo para que se los emplees hagan llegar todo eso porque bueno ahorita ya van a estar dormidos todos los directos todos los de chips hay alguna lista de clases si debería ponerla debería debería aparecer como estas que aparece ahí como lo que vamos a decir aunque aquí no es tanto los webinars como los hemos presentado sino es más interesante porque vamos a desglosar operaciones o sea el domingo hacemos un premercado y si vemos algo que operar pues yo les digo miren esto obviamente como recomendación perdón como como consejo no como recomendación de inversión pero pues ustedes saben que donde yo pongo mi boca pongo el dinero ¿listo? entonces si yo voy a veo que un activo es alcista es porque yo estaría invirtiendo en ese activo ¿vale? aunque bueno eso no se puede tomar como una recomendación de inversión porque pues eso podría traer problemas ¿vale? simplemente son opiniones yo igual mañana hablo con Tickmill con pues el equipo de marketing para que les lleguen todos los avisos al correo y demás que haya una lista de clases todo y también pues si se quieren conectar es mucho mejor por acá la plataforma es mucho mejor el sonido y demás porque por Facebook Live ni siquiera quedan grabados aquí si quedan grabados ¿vale? entonces nos vemos el próximo domingo les deseo un muy feliz fin de semana y nos vemos entonces con un premercado bien pero bien estructurado para la próxima clase un abrazo y muchas gracias chao Jairo y que siempre está acá conectado con nosotros un abrazo a todos chao un abrazo a todos un abrazo a todos